por estas tierras, sino que diferencia horaria mediante está en nuestro lugar y esto a veces puede producir cierto delay en la charla con quien está en otro lugar. Pero bueno, me dice nuestra producción que no, que no es así. Así que la bienvenida para Ventura, la fuente Matos, perdón, el titular de la Capip. Hola, Ventura, ¿cómo anda? Buen día, gracias por atendernos. Hola, buenos días, Ariel. Hola, buenos días a la audiencia. No, por favor, es un gusto. Bueno, Ventura, un poco la mirada de Capip sobre lo que se resolvió, cómo ha venido este conflicto que, bueno, escaló el pasado martes con cortes de ruta y un parate de parte de la Flota Amarilla. Bueno, cuéntanos un poco la mirada de Capip. Bueno, la Capip ya hizo un manifiesto a través de un comunicado de prensa de lo que pensaba de todo este tema en los últimos días, pero ya lo venía haciendo prácticamente desde que se promulgó la ley en el año 2018. Esto era un impuesto muy difícil de soportar para la flota y que iba a repercutir o repercutiría sobre el trabajo en las plantas directamente. Eso se mantuvo así desde el año 2018 con algunas medidas judiciales, pero bueno, esta última semana aconteció que la Oficialía de Estado esto le ordenó a la Secretaría de Pesca que tenía que cobrar y que los barcos no podrían descargar si no pagaban el importe del impuesto. Lo que vino después ya lo sabemos. Nosotros hicimos las comunidades de prensa, hablamos con las autoridades, los sindicatos se manifestaron, pararon las actividades tanto de los barcos como en tierra y los legisladores con todas esas medidas dijeron que iban a derogar la ley a partir de ahora y lo que se produjo de impuesto hasta la fecha habría que hablarlo a ver cómo se hacía para pagarlo. Para pagarlo, con un descuento, una prórroga o lo anulaban, eso todavía no está claro. Pero lo que sí está claro es que la decisión es anular la ley del pacto. Ventura, ¿existe un valor más o menos, o el sector tiene una idea de cuánto es la deuda, cuánto asciende, lo que debiera condonarse, reducirse o planificarse en forma de pago, más o menos? No, no tenemos el dato exacto. Lo que salió publicado, porque ese dato lo debería tener la Secretaría de Pesca, pero no lo hizo público, lo que salió publicado es que serían unos mil millones de pesos. Pero bueno, hay que ver esa cifra, en qué momento la sacaron, porque el cambio del peso, el valor para pagar era por un litro de gasoil por cajón, y eso varió hasta el día de hoy prácticamente constantemente. Entonces, nadie tiene la cifra exacta. Lo que sí puedo decir es que si lo hacen pagar, el importe por cada marea de cada barco hace inviable el negocio. O sea, sería trabajar rápidamente para pagar impuestos. Bien. La posibilidad entonces es que, no sé si se puede condonar esa deuda legalmente, no sé si eso se ha conversado, pero digamos, hay una tratativa para que se reduzcan los intereses, se posterguen los pagos, porque en realidad la medida, la orden de la Fiscalía, debe seguir vigente, digamos, en la faz práctica, digo. Sigue vigente esa orden de Fiscalía para la Secretaría de Pesca, o cómo está ese tema. Sí, sí, sí. Sigue vigente, sí, sí. Sigue vigente. Por ahora, lo único que hay es el compromiso de los legisladores, el Ejecutivo también comunicó que así era, de los legisladores que van a votar la ley que deroga la ley del FAP. Hasta ahí, eso no está realizado todo el mundo, pero hay un compromiso firme de hacerlo. Pero hasta el día de hoy no está hecho. Pero, ¿qué pasa con los barcos, Ventura? Disculpeme, si un barco quiere descargar hoy, ¿qué deba plata? ¿Puede hacerlo? ¿Puede usar el porto? Sí, sí, puedo hacerlo, porque la cuestión de no descargar los barcos tenía dos componentes. Una, bueno, que así no se puede seguir trabajando. Pero además, si quería descargar, le obligaban a pagar lo que debía antes de poder descargar. Claro. O sea, no había posibilidad de descargar de nuevo si no pagaba la deuda anterior, más el impuesto que le correspondía de ahora. Claro, claro. Con lo cual, Pesca tenía esa condición y los barcos pararon. Ahora esa condición no está. Ahora, como está el compromiso de derogación, o sea, Pesca permite descargar sin pagar el impuesto, sin pagar la deuda y sin pagar el impuesto que correspondería actual. Bien, es decir que se normalizó la actividad en el puerto. No hay ningún problema en los tres puertos, Camarones, Madrid y Rawson. No, no, no. En este momento los sindicatos levantaron todo el paro que tenían en la flota y se está descargando normalmente. Perfecto. Se normaliza entonces la actividad en temas pesqueros. Para usted es un tema que ya está cerrado con su experiencia, su mirada y conocimiento. No, no, no. No está cerrado primero porque primero los legisladores evidentemente tienen que sacar la ley aprobando la derogación de la anterior hasta que eso no ocurra, que espero que ocurra o todos esperamos que ocurra en estos días. Eso no está cerrado. Y después falta la negociación, como bien decía, falta la negociación de qué pasa con lo anterior. Claro. Cómo se va a pagar, si se va a condonar una parte, se va a pagar en cuotas, se sacan los intereses. Todo eso se está charlando ahora pero no hay nada definitivo. De cualquier manera, Capip, y entiendo que otras cámaras tienen también recursos judiciales vigentes, digamos, con esto, ¿no? Más allá de lo que pase en la legislatura, quiero decir. Sí, sí, hay recursos judiciales vigentes que también hay que ver, dependiendo cómo saquen la derogación o cómo se arregle la deuda anterior, bueno, si se retiran o qué se hace con eso. Eso iría todo en un paquete, supongo. Correcto. Bueno, Ventura, no lo molestamos más. Gracias por darnos el tiempo. Una breve reflexión de cómo marcha la temporada de langostino. Se hablaba de una parada biológica en algún punto, una decisión que tenía que ver con la cuestión de los precios y demás, pero no sé qué pasó con eso. ¿Tiene información como para compartir? No, no. La temporada que llevamos va floja, como imaginábamos. Y todos los temas que habíamos comentado de mercado, de los mercados que tenemos, Europa, China y tal, siguen con las mismas características. O sea, muy baja demanda, el langostino entero prácticamente nula, de cola un poquito mejor, pero muy baja. Los precios no se sostienen. O sea, digamos que la previsión que habíamos hecho al comienzo de la temporada se está dando y es una pena. Hay que ver ahora cómo van a reaccionar los mercados a partir de ahora, pero de momento las expectativas no son buenas. Bien, la última que le hago a Ventura y tiene que ver con un oyente que nos pregunta por qué Comodoro quedó afuera de ese fondo de ambiente, fondo ambiental. ¿Se sabe? Bueno, eso no puedo dar una razón porque no lo sé. Cuando se aprobó la ley supongo que hay razones o hubo razones políticas para dejar a Comodoro fuera del impuesto y a lo mejor pensaban que eso facilitaría que la flota se dirigiese allí y tuviese más movimiento el puerto de Comodoro. Sí, sí, es una conjetura lógica. Estaba equivocado porque eso no se produjo, ¿no? Sí, sí, tendríamos que hacer memoria de cómo eran las candidaturas políticas de la época y es demasiado para esta hora de la mañana. Así que... Exactamente, exactamente. Le agradezco, Ventura. Buena mañana para usted, que la pase muy bien. Muy gentil. No, por favor, gracias por el espacio. Hasta luego, bueno. Gracias. Ventura La Fuente Matos preside la Cámara Argentino-Patagónica de Industria Pesqueras. Estuvo...